muy buenas gente volvemos con black desert en esta ocasión vamos a hablar sobre varios temas y empezaré con uno sencillo que es el que me han preguntado y es sobre la doma de caballos bueno lo primero es que le faltan piezas este curioso luego se las busco que tienen que estar almacenadas pero servirá para la explicación los caballos hoy en día no los utilizamos para financiarnos no nos financiamos con ellos usamos monturas sí para transportar personajes alternativos para que se muevan para llegar más rápido a los destinos y si tienes un t9 puedes que se vea fachero este es mi pegaso lo uso poco pero funciona muy bien entonces a la hora de entrenar caballos porque queremos un t9 para nosotros es importante que sepáis que acabáis mucho antes trabajando con el mercado si queréis un t9 para vosotros podéis o bien entrenar caballos de bajo level vosotros los entrenáis a vuestra manera y esos levels bajos los vais cribando hasta sacar un t8 otra opción es comprar un t8 digamos por ejemplo vamos a la sección de t8 buscamos aquí uno pero que tenga un nivel bajito estos caballos no sirven no sirven para despertar porque no tienen chapa dorada este tiene 14 skills de 19 entre esas que faltan este entre esas cinco que faltan le falta alguna con esta insignia la vamos a ver donde está no lo muestra todo vale lástima bueno no lo muestra todo 15 de 20 este no sé por qué no es chapa dorada de hecho casi debería haberlo sido es lastimoso pero bueno la anécdota es esa buscaremos un chapa dorada y si no lo fabricaremos nosotros y si no lamentablemente como veis todos tienen mucho nivel pero no tienen todos ninguno tiene chapa dorada así que tenemos dos opciones esperar a que aparezca un chapa dorada o comprar conseguir un t8 de bajo nivel tan siquiera esperemos que aparezca uno de nivel 1 de nivel 5 y lo vamos entrenando a la hora de entrenar un t8 es distinto a la hora de entrenar un t6 o un t9 cada uno tiene su estrategia la estrategia es la siguiente digamos que conseguís el chapa dorada ahorráis el paso cogéis y empezáis a intentarle hacer despertades de esa manera os vais a ahorrar unos cuantos miles de millones sólo eso cuántos caballos necesitamos a poder ser un buen caballo con personaje uno con personajes sin embargo un alter vais a ir notando que el alter tiene problemas con invocar el caballo entonces si es un alter para moverse mucho por el mapa vais a notar que necesita es la flauta entonces ya empezáis a hacerle ojitos a una flauta para el alter me explico llega un momento que dices tú mira voy a usar uno básico level 7 de carreras level 8 de carreras que me hace el trabajo lo llevo un automático hasta los destinos y asunto arreglado no ando con un t9 ojo al dato no ando con un t9 con un alter sin la dichosa flauta porque claro hay que ir a buscar el caballo ir al destino ir al spot de la misión o del grinde o de lo que sea luego volver al caballo tienes un caballo t8 perdido literalmente sin embargo si tienes la flauta el caballo siempre que esté desplegado tú lo llamas y él aparece entonces tienes un caballo t9 o t8 ligado a eso me refiero y muy a menudo lo dejamos por ahí lo perdemos lo matan nos alejamos es una historia entonces tener un t8 por ahí medio perdido es bastante lastimoso es demasiado dinero para una cosa que te está haciendo solamente la mitad del servicio personajes como el musa así que se puede mover rápido hasta hasta el propio caballo cuando lo tienes en su ubicación pero bueno este con estos conceptos tácticos de que caballo utilizar en qué situaciones y con qué personaje ya será para otro vídeo para esta parte vamos a hablar de cómo se entrenan los caballos y para qué fines los entrenamos si queréis un t9 yo insto siempre a que os lo compréis este por ejemplo es perfecto 12 mil millones sí que es caro 25 skills está completo nivel 34 acabáis ahorráis mucho tiempo de vuestra vida pero si queréis despertar vosotros el t8 porque os gusta que sepáis que es muy costoso vamos a hablar primero de caballos para uso personal para uso nuestro digamos que conseguimos un t8 porque el juego nos lo da el juego nos otorga con los cabos con los sellos de caballeriza una vez por misión independientemente de los caballos t8 que va regalando el propio juego nos regala un caballo t8 cogemos ese caballo t8 y empezamos a entrenarlo con la intención de hacerlo chapa dorada para luego hacerle despertar aquí es cuando empieza el desgaste de dinero atentos tenemos un caballo vamos a usar de ejemplo me servirá un ensueño 25 skills porque tiene las 25 skills son todas las que tienen todos los caballos si quitando la ecuación los de los t10 entonces empezamos con este caballo digamos que tiene cero skills cero no tiene ninguna le empezamos a entrenar bueno realmente va a tener tres que son las de corcel va a tener espíritu de corcel dobles nobles alto no va a tener paso fatuo y galope si es un t9 de cero pero digamos que es un t8 así que imaginemos que esto es un t8 y estas esta skill de aquí esta skill de aquí y esta skill de aquí nos olvidamos que existe es un t8 nivel 1 con una sola skill que le apareció sin más empezamos a entrenarlo una vez que se entrena el caballo y pase al nivel 2 puede o bien aprender una skill o puede no aprenderla hay ahí el problema digamos que aprende una skill potencialmente lo que el caballo va a aprender es cautión precaución que es retroceso precaución esta de aquí esto es lo la la skill más fácil que va a aprender se aprende alguna y esta no la tiene potencialmente aprenderá esta entonces si sube de nivel y no aprendió nada es rana putada pero si sube de nivel y aprende alguna potencialmente aprenderá esta entonces llegado a este punto que aprendió este skill tenemos indominiosamente que coger nuestro 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 nuestra billetera y buscar estos sellos cambios de habilidades de montura literalmente y este cambio de habilidades te va a permitir cambiarle el cautión por cualquier otra pero es aleatorio el caso es que vas a quitarle el cautión al quitarle al t8 el cautión cuando el caballo vuelva a subir de nivel va a volver a aprender el cautión y vuelves a gastar otro sello de estos para quitarle el cautión que es lo que intentamos perseguir que cada vez que el caballo suba de nivel aprenda un skill ni más ni menos cuando los caballos suben de nivel digamos al nivel máximo tienen 25 skills es un ejemplo necesitamos que tenga estos estas 25 skills que no le pase pues por ejemplo a este que tiene nivel 39 pero sólo tiene 21 skills esa es la anécdota intentamos que cuando cada vez que suba de nivel aprenda una y para forzar ese aprendizaje les borramos el cautión la precaución que está aquí entonces después de múltiples sellos porque vamos a gastar veintipicos sellos porque habrá veces que no aprenda cautión aprenda por ejemplo relincho o cadena de saltos y tú entonces lo dejas porque no sabe todavía este t8 no aprendió precaución así que le subes otro nivel más para que aprenda el precaución sube otra vez el nivel y puede que aprenda precaución o aprenda otro el caso es que el t8 cuando llegue al final con esta dinámica que os he contado quemándole la precaución cuando llegue al nivel 30 para un despertar tendrá todas las skills de caballo t8 perfecto así es como se fabrica un caballo para sí mismo como os habéis dado cuenta hemos estado gastando sellos de cambio de montura es mucho dinero lo que se pierde en esa dinámica dinero real no dinero del videojuego porque el sello se compra por perlas una vez que tenemos el caballo t9 el caballo es nivel 1 y sólo tiene las tres skills las mencionadas al principio paso fatu galope y donde está y espíritu de corcel tiene tres skills nivel 1 entonces cuando él suba al nivel 2 puede aparecer puede aprender alguna o puede no aprender ninguna cuál es la esquina que le borramos al t9 para hacer lo mismo que hicimos con el al t8 le borramos espíritu de corcel esta de aquí tiene más probabilidad de aprenderse que precaución por ende sube de nivel le quitamos espíritu de corcel seguimos entrenando lo vuelve a subir de nivel y vuelve a aprender espíritu de corcel y se la volvemos a cambiar ojo cambiar no quitar son factores distintos el sello de cambio se llama sello de cambio de habilidades de montura y el sello de quitar es sello para borrar habilidades de montura ese sello de borrar se compra por lealtades nunca lo uséis porque vais a cagar el caballo la vais a joder y encima vais a perder las lealtades el sello de borrar se usaba antiguamente para eliminar alguna skill que fuese errática el cauteon por ejemplo o él no sabría que más el relincho puede es un decir es un ejemplo pero no el relincho es útil pero hoy en día se bloquean las habilidades nos subimos al caballo y aquí aparece un candadito le clicamos y ya está bloqueado ya no hay que borrarle la coz porque digamos no quiero que el caballo de coz el caballo está dando coces cuando hago algunos esparabanes y no me interesa no quiero pues les la borro se la quito era de sección personal pero hoy en día podemos bloquearla para que no se active entonces nada esto lo dejamos como cada uno guste entonces le vamos cambiando espíritu de corcel al t9 hasta que llegue al nivel máximo y tendrá entonces todas las skills porque habrá estado bueno tendrá todos los huecos y por ende todas las skills porque habrá estado aprendiendo nivel tras nivel una skill como son 25 bastará 25 niveles para que tenga el 100% así que como poco os vais a gastar 25 sellos y podéis tener suerte si en un nivel no os aprende espíritu de corcel y os aprende otra skills distinta otra distinta la que sea relincho, doble salto, coz, sprint, lo que sea si aprende otra cosa que no sea espíritu de corcel, enhorabuena entonces así es como se entrenan t9 para sí mismos y como veis es muy caro hemos gastado en el t8 y hemos gastado en el t9 muchos muchos sellos de cambio de habilidades yo tengo unos cuantos los voy utilizando según pasa el tiempo y tengo una buena ahora mismo creo que tengo uno dos tres cuatro cinco a ver uno dos tres cuatro cinco tengo seis caballos t9 tengo más de los que necesito los tengo como no asignados a diferentes personajes alters de combate bien equipados con su caballo t9 para correr en las mejores condiciones más de cuatro cinco t9 es excesivo casi que se pueden vender y no habría impacto negativo y cuando cambiamos a un alter le prestamos el equipo claro está mi estructura de juego no es de préstamo mi estructura de juego es de juego activo mis alters son personajes independientes con los que puedo jugar con ellos en caso de que decida cargarlos a ellos en concreto puede que también les haga una médica modificación sobre la marcha pero bueno es un ejemplo entonces como veis son muchos sellos 50 sellos para llegar a tener un t9 perfecto un t9 que valga la pena e incluso así no será un t9 perfecto y diréis como que no resulta que esta desviación de aquí de parámetros depende de la raza del caballo si los mezclamos unos con otros saldrá con más viraje con más frenada o con más velocidad y eso podemos controlarlo pero si trabajamos desde el nivel de cría cogemos caballos t6 que es lo mínimo hoy en día y cogemos dos caballos t6 de máxima velocidad desviados a velocidad y os explico cómo funciona eso en t8 por ejemplo este caballo que vemos aquí está desviado a velocidad que siempre irá parejo a aceleración y con y aparte el viraje y la frenada bien este de aquí está inclinado en el viraje y como veis la skill secundaria es la frenada están emparejadas en este de aquí mismo resultado viraje y frenada para que es bueno este caballo autorrutas porque tiene mucho viraje mucha frenada y este también para autorrutas este sería bueno para correr entonces si vosotros empezáis desde el nivel 6 tenéis que elegir un caballo que entre sus atributos prime velocidad y aceleración si queréis un caballo muy rápido en carrera activa si queréis por ejemplo que funcione muy muy bien en autorruta y que corra pues tenéis que buscar algo que tenga inclinación a viraje aunque potencialmente cuando tiene inclinación a ver a viraje también tendrá inclinación a frenada más o menos base vosotros primar es viraje y velocidad las dos la aceleración es lo que tarda el caballo en arrancar mientras más aceleración más rápido arrancará por eso mismo se prima velocidad y aceleración porque es lo que él tarda en arrancar y lo que y la velocidad punta que alcanza entonces coge es un caballo macho de velocidad prioritario velocidad y coge es otro caballo hembra prioritario prioritario en velocidad este no lo es este es prioritario en viraje pero imaginaros que buscáis uno que sea prioritario en velocidad estos caballos tienen cambio garantizado muertes y fertiliza fertilidad tenemos que fijarnos que tengan las fertilidades disponibles que no esté en cero las hembras siempre tendrán uno y los machos siempre tendrán dos entonces los mezclamos y tenemos una alta probabilidad de que la cría sea de nivel 6 primado o sea prima en velocidad nivel grado 7 prima en velocidad o grado 8 y también prima en velocidad no está garantizado pero hay una alta posibilidad de que sea así a después de que cogemos estos dos caballos antiguamente lo que hacíamos era en vez de entregarlos en la caballería imperial era fusionarlos entre sí no sólo crearlos después de crearlos también podemos fusionarnos fusionar los los dos caballos vamos a perder los dos caballos y vamos a conseguir uno nuevo la la fusión tiene más posibilidad de darnos un t7 y un t8 es sólo eso en la crianza posiblemente que salga un 6 o un 7 difícilmente un 8 en la fusión un 7 o un 8 es más o menos como funciona entonces así es como nosotros alcanzamos caballos de alto nivel que nos interesen de esta forma preparamos un caballo para nosotros y como veis es muy caro 50 sellos muy lento el proceso luego hay que entrenar el t8 por tiempo me explico hay que hacerle kilómetros y lo mismo con el t9 el ensueño hay que hacerle kilómetros más kilómetros más nivel pues más eficientes el caballo llegado a cierto punto podéis pensar bueno pues y para dinero están penalizados a la venta si tú tienes un caballo que vale 10 mil millones cuando lo vendas vas a perder el 30 por ciento del artículo o sea este caballo vale 10 mil pero con si yo lo vendiese me van a pagar siete mil y pico millones perdemos bastante dinero y luego está el tiempo de inversión lo que se tarda en puxar los caballos se tarda mucho tiempo en puxar caballos porque son muchos niveles y son muchos kilómetros para que alcancen un nivel viable para venderlos podemos venderlos en cualquier nivel en el mercado no vale la pena atraparlos y venderlos no es muy rentable y lo podemos comprobar fácilmente viendo los grados 6 5 millones nivel 1 18 millones nivel 10 no es muy rentable no vale mucho la pena y los caballos se capturan con una facilidad considerable así que lo que hacemos es capturarlos para cuando cuando queremos sacarles rendimiento los capturamos los entrenamos hasta el nivel 15 y los entregamos en caballeriza imperial a cambio de sellos de caballeriza que fue lo que os enseñe antes a cambio de estos sellos de caballeriza y flores del olvido que son las flores que utilizamos para despertar de 10 esta es la dinámica otras opciones es en lugar de entrenar los caballos compráis vosotros mismos los t8 literal t8 así y lo vendéis vais a recuperar lo compráis y lo entregáis en caballeriza os van a dar el 50% lo que valga el caballo flores del olvido correspondientes al grado y al nivel y sellos de caballeriza imperial es un caso perdido o sea si queréis un caballo para vosotros mi recomendación es que os lo toméis o bien con calma o que lo compréis esperad a que haya un t8 de carreras esperad a que haya un t9 que podáis permitiros y así os quitáis el problema de encima si intentáis despertarlo vosotros que sepáis que es muy caro lleva muchos sellos y lleva mucho tiempo no se pueden monetizar no puedes sacarles dinero no puedes invertir capital en esta operación y tiempo porque vas a invertir algo de capital y tiempo y luego intentar rentabilizarlo y que te valga la pena vale más la pena ir a grindear ir a hacer tus actividades y después compras el caballo eso es lo más rentable y lo más viable yo entreno caballos exclusivamente por las flores del olvido porque aquí no existe otra dinámica no existe otra manera de conseguir las flores del olvido entonces yo vengo y entrego mis caballos T6 entrenados hasta el nivel 15 no los entreno hasta el 30 porque no me vale la pena la proporción del tiempo de entrenamiento en comparación con la cantidad de flores del olvido que me dan así que yo los entrego directamente a nivel 15 y cuando no tengo caballos para entregar a nivel 15 y quiero hacer un intento compro uno dos o tres caballos de estos de aquí los compro plan 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 y los entrego ahí mismo recupero el 50% lo invertido y es como si hubiese comprado las flores del olvido sin más y los sellos de caballeriza por supuesto se me van acumulando por decenas encontrar un T8 de chapa dorada hace un rato había uno pero al final decidí no comprarlo no me parece excesivo de momento puede que en un futuro me arrepienta o en un futuro que decida comprar un T8 nuevo el caso es que un T8 de carreras es difícil encontrarlo por aquí tenemos mucho caballo con pocas skills y este por ejemplo es nivel 30 ya no va a aprender más skills porque aprende skills hasta el nivel 30 pero le falta alguna skill para hacer chapa dorada entonces claro es difícil conseguir un chapa dorada pero más o menos es tener paciencia e ir aquí estando atento mientras tanto hasta que eso ocurra podéis tirar de T7 chapa dorada y hacedme caso que funcionan exactamente igual que un T8 y que un T9 exactamente igual no tiene ninguna diferencia táctica va a correr casi lo mismo en automático si es verdad que va a correr un poquitín menos cuando estéis en activo pero ni lo vais a notar sirven perfectamente igual sin embargo cuando queráis un ensueño sí que vais a pasar por la campaña del T8 y vais a notar que el T8 no es mucho mejor que el T7 y el T8 no vais a notar que sea mejor que los anteriores más bonito más vistoso y unos pocos puntos más 5 puntos más de velocidad 10 puntos más de velocidad como mucho no son una absoluta maravilla en mi caso lo que pasa es que llevo mucho tiempo en el juego y esto no solo me lo puedo permitir sino que los puedo despertar por excedentes de objetos de despertad que voy acumulando a lo largo de mis partidas y como os digo actualmente tengo 6 caballos y evidentemente al día pues solo uso 1 tengo por ahí 4 que están perdidos de hecho este que tengo encima este se pasa la mayor parte del tiempo y es lamentable pero es que es así se pasa la mayor parte del tiempo en el establo en caso de que lo vaya a necesitar en algún momento pero como nunca surge la necesidad ahí está con su traje de perlas hiper bonito pero guardado aquí y el caballo que estoy utilizando es este que lo estoy entrenando este de aquí tiene estas estadísticas y está a nivel 5 es un caballo nuevo y está en proceso nivel 5, 5 skills, de momento va parejo, está a mitad de subir de nivel y tengo que meterle energía bueno puede que ni eso, estos caballos lo único bueno que tienen es que cuando estás en pasivo se auto regenera o sea este caballo estando aquí ahora solo se va a ir regenerando la salud poco a poco lo vais viendo que él se auto regenera es lo único así curioso que tienen estos caballos voy a meterle restablecer porque nunca se sabe si tropiezas con una piedra y luego está cómo entrenar los caballos bien antiguamente bastaba con coger un caballo y entrenarlo de este palo hay que despertar esta skill esto en profesional para poder activar esta función de aquí entonces ponemos el caballo a dar vueltas en círculo y que vaya con el sprint automático bueno este todavía no lo tiene aprendido evidentemente seleccionamos aquí, tocamos el alterna, volvemos a clicar aquí, clicamos aquí y volvemos a clicar sobre el personaje entonces hacemos un circuito, le damos la orden de ruta automática y con esto activado el caballo va a ser kilometraje sin embargo hoy en día con la cantidad de buffos con la facilidad porque lo han modificado la facilidad de que suba de nivel vale más la pena cargar un caballo de estos en por ejemplo calpeón, pobre peria, puesto avanzado, capitán, no, es que está ocupada tengo un personaje aquí, este personaje que tiene el carromato, aquí está, de forestal, que este es el carromato forestal este personaje es el que me entrena los caballos T6 cargo en el carromato forestal 4 caballos T6 y ven a dar vueltas pero lamentablemente está varias horas dando vueltas cuando se pone en esa dinámica da vueltas y va subiendo nivel a los caballos T6 suben a nivel 15, los entrego en caballeriza imperial me llevo las flores del olvido ahora mismo parece que las tengo descargadas y los sellos de caballeriza que eso sí, los tengo aquí encima del inventario y los reúno por cientos, ya os digo porque entrego muchos caballos de grado 6 a nivel 15 a caballeriza imperial por culpa de las flores del olvido recomendación grado 7 hasta que tengáis a mano un grado 8 y lo compráis y el grado 8 ojalá que sea chapa dorada una vez con chapa dorada pasáis a la campaña de intentos de ensueño simplemente para tener vuestro lindo caballo de ensueño pero ya os digo que tampoco es hiper 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 importante es un añadido más y llegará el momento que tengas 2, 3 caballos y te des cuenta de que no necesitas más caballos entonces técnicamente todos los caballos que saques o bien los ventes al mercado o bien los mandas a caballeriza imperial en cuanto a equipamiento de doma podéis utilizar si skills que os simplifican la vida pero eso ya lo vais a sacar vosotros en conclusión posibilidad de captura experiencia de la montura que eso es cuánta experiencia gana cuando recorre kilómetros y probabilidad de obtener una montura de mayor grado se aplicará la maestría bueno bonificadores varios mixtos esto en cuanto a maestría en cuanto a equipamiento pues hay un equipamiento que da más experiencia de doma cuando estás tomando caballos es un traje de perlas como este que llevo encima pero es para la doma tenemos artefactos aquí donde está tenemos artefactos aquí que nos da experiencia en doma que es cuando el PJ entrena un caballo gana experiencia pues con este objeto gana un 5% más con este otro otro 5% más las mascotas a veces también tienen skills que lo potencian pero no vale la pena las pociones y diréis ¿por qué? el caballo a medida que va haciendo kilómetros gana experiencia y esa experiencia que él gana también repercute en la experiencia del PJ que lo está entrenando digamos que entrenar un caballo level 1 va lento o en carreta va a una velocidad estándar de unos 120 130 140 estándar no va a recoger no va a recorrer muchos más kilómetros por hora de los que recorre no hay una variación entonces vais a quemar muchísimas pociones muchísimas pociones para poder rascar el tiempo ¿por qué? porque el caballo tiene que recorrer 100 metros para que por ejemplo suba de experiencia y por ende repercuta la experiencia en el personaje la poción dura 10 minutos un jarabe de verdor por ejemplo bien ¿cuánto tiempo tarda el caballo en recorrer esos 10 metros? pues digamos que tarda un minuto bien pues ese jarabe de verdor solamente va a estar activo este jarabe de verdor solo ¿esto cuánto dura? 15 dura 15 ¿no? dura 15 minutos bien este jarabe de verdor solo me va a dar 15 timings de experiencia experiencia 15 veces por culpa del caballo por los metros que recorre etcétera así que las pociones bonificadores y pergaminos historias poco impacto tienen sí que es cierto que puedes echarte encima un bufo de 5 horas si los hay una comida un pergamino de 2, 3, 4 horas alguna moneda de evento que te dé un bonificador de 9 horas eso sí que se va a notar más puedes echarte el libro de media luna el libro de entrenamiento de life skill y eso se va a notar sí pero porque esos contenidos son de largo recorrido duran múltiples horas el libro de luna menguante dura pues mínimo un día hasta lo que te tires 30 o 35 o 40 entonces eso sí que se va a notar y se va a notar mucho pero tomate en consideración que es un pusheo de life skill muy lento por culpa de la velocidad del propio caballo el caballo va lento pues tú absorbes experiencia igual de lento así que lo voy a dejar en este punto este es simplemente el análisis sobre los caballos en la actualidad hay 4 o 5 actualizaciones en torno a ellos que pueden ser interesantes de remarcar lo mínimo que capturamos son grados 6 se ha facilitado que se les entrene o sea absorben más experiencia no se han mejorado sus especificaciones y es mucho más fácil capturarlos motivo por el cual yo tengo mis establos literalmente llenos de caballos de caballos T6 tenemos aquí bueno estos son restantes esto nada 5, 5, 3 pero por aquí ya empieza por aquí un grado 8 que lo tengo que entrenar está a 0 absoluto un día me pondré con él grado 2 grado 2 de hecho este T8 lo voy a entrenar un día a nivel 30 con sellos seguramente y utilice los recursos que tengo para despertar montura y con eso seguramente que finalice todos los recursos que tenga de despertar monturas T9 y seguro que lo despierto en T9 y sellos pues creo que ando bastante bien para despertar otro T8 este es el T6 de aquí T6 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 aquí ya empiezan T2 T6 T6 estos son caballos antiguos de la actualización anterior que todavía no los he entrenado y los he entregado puntualmente los tengo que cribar pero todos mis establos están llenos de caballos porque son los caballos que capture menos los que evidentemente ya he estado trasladando Valencia más caballos más caballos más caballos más más como veis está todo lleno no son ejemplares son simplemente caballos para entrenar y luego vender literal que también puedes cribar o sea criarlos caballo grado 6 más caballo grado 6 lo recomendable para una cría es que sean los dos caballos nivel 30 entonces como no llego a esos niveles mejor no crío simplemente los entrego y sigo capturando y sigo entrenando y es una dinámica muy sencilla de darle continuidad y es más o menos en lo que en lo que estoy darles esa continuidad así que lo vamos a dejar en este punto espero que este vídeo os haya sido de utilidad no sé ahora mismo si me he dejado algo en el tintero pero a grandes rasgos quedaros con ese dato importante la skill de precaución y la skill de espíritu de corcel son las dos skills importantes siempre que queráis fabricaros un caballo para vosotros como os digo os insisto que es muy caro no lo recomiendo mejor es la paciencia grado 7 chapa dorada que suelen haberlos tiráis con eso perfectamente no sois menos simplemente sois más jóvenes esperáis a un t8 chapa dorada lo compráis y luego le tiráis con lo que tengáis a grado 9 y no no os va a salir a la ligera son una media de 25 a 40 intentos para que salga el el t9 o sea tú le irás tirando y rara vez vas a conseguir el t9 antes de 20 tiros cuando llegas a los 20 tenga en consideración que tienes que llegar ya hasta los 40 en esa franja te va a terminar saliendo el t9 si acaso llegas a los 50 pues es muy mala suerte nunca se ha visto nadie que llegue hasta los 60 intentos esa es la anécdota puede ocurrir puede ocurrir solución rápida 9 mil millones ahorrar durante un mes todo el capital que seáis capaces grindeando y os compráis un t9 del tirón os quitáis ese problema de encima una cosa menos para la lista de asuntos así que bueno lo vamos a dejar en este punto y hasta el próximo vídeo de asuntos en este punto de la lista de la lista ¡Gracias!